¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Agua ¿Qué es? Agua Sí, el agua ¿Te cae el sol? ¿Te cae el sol? No te vais a caer despacio Por acá ahora, acá es la casa Ven, por acá Por acá, vente Ven, por acá Acá, vente ¿Por acá? Ya, ya se acabó el agua Vamos por acá ¿Para allá? ¿Qué? Eso No 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 No, no, no Es que, es que Es que Brenda feliz ¿Verdad Brenda? ¿Estás feliz? Sí, estás feliz ¿Por acá? Hey Brenda ¡Ay! No traes guante ¿Por acá? ¿Para la casa? Llegamos a la casa Vamos a ver los guau-guau Para allá no ven Está sucio Ven, para allá no han barrido Ven Para allá te caes Vamos ahora ya Levi 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 Brenda Levi Bye 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 ¿Lo puedes ver? Bye Bye Diles Bye 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 Bye